Bienvenidos sean todos ustedes, les habla Néstor G, el CDL dos cero uno doble C. Tengo el inmenso placer de presentarles la creación musical más perfecta de todos los tiempos. El Team Suicida. El Team Suicida del Caraudio. 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 El Team Suicida. El Team Suicida del Caraudio. El Team Suicida del Caraudio. El Team Suicida. El Team Suicida del Caraudio. 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 Wilfredo, el diseñador gráfico DJ El Man Llegar es fácil, mantenerse es de los mejores Aquí está el Team Suicida Escucha el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela Como yo me muevo, no se mueve nadie 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 El Man Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.